De la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Amén, propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Y le pedimos a nuestro Señor que aumente nuestra poca fe, que cada día, Señor, seamos tu instrumento, que cada día la palabra que tú nos pones allí, en Hebreos 11, sea para que nuestra fe sea grande y cada día fortalecida. Decimos, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes, mamita. ¿Cómo estás? Señora Marlene, bienvenida. Gracias, mamita. Que Dios me la bendiga. Amén. Usted allí tan fiel. Sí, bien, mamita. Gracias a mí. ¿Cómo están ustedes todos? Bendecidas por el Señor. Aquí todos bendecidos. Bendito Dios. Amén. Sí, señora. Muchísimas gracias, señora Marlene, por ser aquí. Sí, señora. Nuestra fiel y consecuente oyente. Sí, señora. Siempre nos acompaña en el Santo Rosario. Yo sé que el Señor, en todas esas peticiones que usted siempre nos ha colocado, el Señor está obrando. De hecho, ya lo está haciendo porque ha sido esa medicina que ha aliviado sus penas, sus dolores, para que usted esté aquí acompañándonos. Los misterios que vamos a contemplar son los misterios gloriosos. En el primer misterio glorioso, contemplamos la triunfante resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cristo resucita, vence a la muerte. Su alegría de estar vivo la contagia de todos sus seguidores y les anima a vencer las dificultades por grandes que parezcan. Haz, Señor, que venzamos el miedo y que echemos siempre hacia adelante en la conquista de nuestros ideales. Que siempre nuestra fe sea cada día más grande. Amén, señora Marlene. Amén, amén. ¿Tiene alguna otra intención especial para hoy, cuando ya estamos finalizando la novena a nuestra señora de la consolación? Por la bendita linda de la consolación de Tavia, que sea nuestra abogada, nuestra bendita linda querida. Por todos mis señores, ausentes y presentes, mis hermanitos, por mi hogar, todos mis vecinos y la organización de Apatín. Por todos ustedes, por la bendita sanidad purgatoria, por el Santo Cristo de la Grita, el Espíritu Santo. Por todas las benditas sanidad purgatoria, y por la salud de todos mis hermanitos, la salud de nosotros, de mi esposo, de mi amigo, y por una hija que está viajando hoy por allá también. Que se me están yendo todos mis hijos, me decía, está linda. Amén. Amén, señora Marlene. Muchísimas gracias. Pidámosle siempre al Señor que nos dé la fortaleza, la constancia para estar aquí, siempre dándoles esa palabra de aliento y esa oración que llega a cada hogar. Para todas esas personas que nos pueden llamar y las que están allí en silencio, escuchando cada oración y el rezo del Santo Rosario. Amén. Amén. Inicia, señora Marlene, con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea en tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, en la iglesia de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, en la iglesia de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, en la iglesia de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, en la iglesia de gracia, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 bendita tú eres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que usted salve María en aires de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres en tu palabra mujer, bendito el bruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que usted salve María en aires de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres en tu palabra mujer, bendito el bruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que usted salve María en aires de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres en tu palabra mujer, bendito el bruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que usted salve María en aires de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres en tu palabra mujer, bendito el bruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora, sin pecado original concebido. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada, misericordia de tu Cristo. Amén. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Señora Marlene. Amén, Mariceta. Que Dios le bendiga y que le conceda una feliz y santa noche, para que tenga un sueño reparador. Amén, mamita. Igualmente a todos ustedes, sí. Amén. Buenas noches, bueno. En el segundo misterio glorioso, contemplamos la ascensión de Jesús al cielo. Cristo sube al cielo, gozoso de haber cumplido todo lo que le había mandado su Padre. La cuesta que debemos remontar, no creamos que sea fácil para nosotros, en el trabajo, en la familia, en la comunidad donde vivimos o en el país del que formamos parte. Amén. Que Cristo inunda su fuerza en nosotros para que seamos triunfadores como Él. Amén. Que así sea, Señor, para ti no hay nada imposible y esperamos, Señor, que tú estés obrando en esto que estamos viviendo todos los venezolanos. Bendito seas, Señor. Bendito seas porque nos llamas y estamos aquí para servirte. Amén. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos llama? El Señor Francisco Torres, aquí desde Bellavista, tu Capé. Francisco, muchísimas gracias. Qué alegría saber que los caballeros se están uniendo al rezo del Santo Rosario y que están participando con nosotros. Que Dios me lo bendiga, que bendiga a toda su familia, a toda la comunidad de Tucapé para que también ellos sigan el Santo Rosario y nos acompañen. ¿Qué peticiones tienen? Bueno, hermana, mis peticiones ya Dios las tiene en sus manos, pero pido de una manera muy especial a la Virgencita de la Consolación para que me le dé la salud a un tío que tengo muy enfermo. Entonces, le pido a la Virgen Santísima que me le dé la salud. ¿Cómo se llama? Francisco Antonio Torres. ¿El señor? Sí, también. Él se llama también Francisco. Pidámosle entonces al señor que pase su mano sanadora, que libere al señor Francisco de esa enfermedad, que le dé el alivio, la fortaleza para que él siga adelante, que toque ese corazón, que lo llene de bondad, que lo llene del Espíritu Santo para que él siga adelante y no pierda la esperanza de salir pronto de eso que está padeciendo. Amén. Amén. Señor Francisco, estamos en el segundo misterio que es la ascensión de Jesús al cielo. De Jesús al cielo, correcto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María, purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén, Señor Francisco. Que Dios me lo bendiga. Gracias, gracias por atender al llamado de nuestro Señor y por estar acompañándonos en el rezo del Santo Rosario. Amén. Feliz y bendecida noche. Igualmente. En el tercer misterio glorioso, contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico. La presencia del Espíritu Santo sobre los apóstoles fue fundamental para sacarlos del marasmo en que se encontraban por miedo a los judíos. Necesitaban de esa ayuda, sin la cual la misión evangelizadora de la iglesia hubiera sido imposible. Que venga sobre nosotros el Santo Espíritu para que nos libre de la tibieza y de la pereza que nos acompaña para emprender grandes retos por el Evangelio. Ven, Espíritu Santo, en estos momentos, Espíritu Santo, esperamos que nos ilumines y que todas las decisiones que tomemos y que tomen las personas que rigen este país sean las mejores para seguir adelante. Te pedimos para todos los servidores y todas las personas que siguen tus oraciones, que sean como tú, Señor, no las has colocado, que no se tergiverse nada, ni se les agregue ni se les quite nada. Te pedimos por todas esas personas que vienen a orar a la casa de oración, para que ellas sigan tus oraciones como tú nos las has enseñado, Señor. Espíritu Santo, que así sea, bendito seas, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, a Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. Que no vienes a muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María, purísima. Sin pecado originar, concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a toda la alfama, especialmente la manita de la misericordia. Amén. Amén. Le acompaño en el tercero. En el cuarto misterio. Amén, el cuarto misterio. En el cuarto misterio glorioso, contemplamos la asunción de María Santísimo al cielo en cuerpo y alma. Lo justo después de una vida santa dedicada a su Hijo, libre de toda mancha de pecado original, por los méritos de su Hijo Jesucristo, que María fuera llevada al cielo en cuerpo y alma, como lo afirma la Iglesia. Así es, que todos podamos imitar a la Santísima Virgen María, cuando dijo sí, en tener un niño por obra y gracia del Espíritu Santo. Que tengamos esa humildad, siempre que decimos sí, a todo. Amén. Amén. Inicia, señora Marlene. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, llanto nombre. Venga a nosotros tu reino, haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, en aires de grata. Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aires de grata, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 bendita tú eres Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, en el aire de gracia Señor es contigo, bendita tú eres En la hora de nuestra muerte, amén Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, en el aire de gracia Dios te salve María, en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, en la hora de nuestra muerte, amén Gloria, Santa María, Madre de Dios Santo María, en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, en la hora de nuestra muerte, amén amén Gracias, Señora Marlene. Sí, gracias, Señora Marlene. Que Dios me la bendiga. Gracias. Gracias, que el Señor le siga dando esa fortaleza para seguir ahí acompañándonos. En el quinto y último misterio, contemplamos la coronación de María como madre y reina de todo lo creado. La Santísima Trinidad coloca sobre la cabeza de María la corona real como madre de la humanidad y dispensadora de todas las gracias por los servicios sobresalientes en bien de toda la raza humana. Que nuestra devoción a María crezca en nosotros e imitemos sus virtudes para que lleguemos como ella al paraíso, a la gloria. Amén. Así es, sigamos imitando a la Santísima Virgen, que en sí ha sido nuestra Reina Celestial, la Madre de nuestro amado Jesús y la Reina Intercesora ante Él. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama? María. Señora María, bienvenida. El Señor me la bendiga y mamita María la cura con su manto maternal por estar aquí acompañándonos. ¿Qué intenciones tiene en esta quinta y última decena? Para dar gracias a Dios y a la Santísima Virgen por todas sus bendiciones. Para orar por el Espíritu Santo, por el Sagrado Corazón de Jesús, por Jesús de la Divina Misericordia, por Jesús Manzareno, por el Divino Niño, por la Santísima Virgen, por todos los ángeles, arcanes, ángeles, ángeles, todos los santos, por todas las benditas ángeles del purgatorio, por mis hijos, por toda mi familia, por todos ustedes, por todos los niños que no tienen un hogar, que no tienen que comer, por todos los enfermos, por todos los necesitados. Amén. Por la paz de Venezuela y del mundo entero, de Colombia y del mundo entero. Amén, Señora María. Así es, pidámosle en esta quinta decena donde ya le hemos colocado a la Santísima Virgen cuarenta rosas en honor y en su gloria para que siga intercediendo por esas personas que en estos momentos tanto la necesitan, por los enfermos, por los que están desprimidos, por los que ya no tienen esperanza ni fe. Que como dice el Salmo treinta y nueve, Señor date prisa en ayudarnos, que sea Él el que lo decida, que Él nos dé la hora y el momento en que Él va a obrar en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Inicia, Señora María. Amén, amén. Por la Santa Cruz y por la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga tu santísima voluntad, haz en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebido. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Ducísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía y del mundo entero. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Señora María. ¿Desea continuar? Bueno. Virgen Purísima y Castísima, antes de su Santísimo Parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en su Santísimo Parto, hacernos mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su Santísimo Parto, enséñanos a ser mansos, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías de la Santísima Virgen, nuestra Madre de Dios, hagamos estas letanías, que son las victorias que nuestra Santísima Virgen tiene. Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, ten piedad en nosotros. Señor, ten piedad en nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad en nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad y misericordia en nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad en nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad en nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Intacta, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Infiel, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Cine de Devoción, Rosa Mística, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Reina de las Familias, Ruega por nosotros, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Óyenos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad en su orden, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no despreces las súplicas que hacemos en nuestras necesidades, antes de bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen, llena de gloria y bendición, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Oración, oh Dios, cuyo Hijo Unigénito nos alcanzó el premio de la salvación con su vida, muerte y resurrección, te pedimos nos concedas que al venerar los sagrados misterios del Rosario, donde contemplamos a tu Hijo y a su Santa Madre, gocemos de plena salud de alma y cuerpo, vivamos sus enseñanzas y alcancemos las promesas que en ellos se contienen, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Amén. Señora María, vamos a saludar a la Santísima Virgen, agradecerle por este largo peregrinar en que ella nos ha tenido. Vamos a darle gracias porque ya hoy finalizamos la Santa Novena a la Santísima Virgen en su advocación a la Santísima Virgen de la Consolación, nuestra Madre Consoladora, a la que le hemos colocado todas nuestras peticiones para que ella se las entregue allí a su Hijo, sobre todo la petición y el clamor que le hace un pueblo como es el pueblo de Venezuela, por la paz y la justicia de nuestra amada Venezuela. Decimos entonces, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de la misericordia, vida de la justura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me la bendiga, Señora María. Que tenga una feliz y bendecida noche, para usted, para toda su familia y su comunidad. Esperamos que se siga comunicando y que siga siendo fiel al rezo del Santo Rosario. Feliz y bendecida noche. Amén, amén. Igualmente Dios nos proteja siempre. Amén. Continuamos hoy en el peregrinar contra nuestra Santísima Virgen de la Consolación, porque de ella son todos los días y a ella debemos imitarla como nuestra Madre, como nuestra Señora, como ella, con bondad y con misericordia llevó a su Hijo y estuvo con su casto Esposo, San José. Iniciamos entonces por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebido, novena nuestra Señora de la Consolación de Tariva. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Te damos gracias, Virgencita bendita, porque tú nos has permitido hacer esta novena en honor a ti, en honor y gloria a ti, Santísima Virgen. Esperamos y sabemos que tú tienes allí todas nuestras peticiones de tantas personas que te han clamado, que te han suplicado por todas sus necesidades. Te damos gracias y pedimos que nos bendigas todos los días, que nos mantengas allí, acogidos en tu manto maternal. Amén, Virgencita. Invocación a Nuestra Señora de la Consolación. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección reclamando tu asistencia e implorando tu socorro haya sido abandonado por ti. Animado con esta confianza, a ti acudo, oh Virgen Madre de Dios. Y aunque abrumado bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante tu poderosa presencia. Oh Madre de Dios, no despreces mis súplicas en esta novena. Antes bien, escúchalas y acógelas benignamente. Amén. Oración a Jesucristo Nuestro Señor. Concédenos benignamente, oh Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que así como veneramos con alegría a tu Santísima Madre en la tierra, podamos gozar de su perpetua compañía en el cielo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Entonces hemos finalizado hoy con esta Santísima Novena. Hoy en el noveno día, María, camino seguro para ir a Cristo. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. No cabe duda, Dios hace los caminos expéditos a los hombres. Ha querido dejar un camino seguro y viable para llegar a Jesús. No tengamos miedo de ir de la mano con María para llegar a Jesús. Ella como madre amorosa nos acompañará con inmenso amor y cariño. Peticiones amorosas a María Santísima, nuestra Señora de la Consolación. Ayúdanos a recobrar, conservar y acrecentar la gracia de Dios en nuestros corazones para que seamos herederos de la vida eterna. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, haz de ahora en adelante más viva nuestra fe, más firme nuestra esperanza y más comprometido nuestro amor, para que amando a Dios sobre todas las cosas, amemos también a nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, tú que eres la madre de Jesús, haz que su gracia sea derramada abundantemente sobre los pecadores para que con tu ayuda se conviertan, vivan la vida verdadera y se salven. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Consolación, cobíjanos con tu manto maternal, para que protegidos por ti, seamos fuertes ante las adversidades y ayuda eficaz para quienes nos piden consuelo y fraternidad. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a Nuestra Señora de la Consolación de Tarío, oh Virgen Santísima de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, madre y abogada nuestra, no permitas que te ofendamos en esta noche que nos has ofrecido, y para eso danos tu santa bendición. Virgen de la Consolación, ayúdanos a perseverar en nuestra devoción hacia ti. Consérvanos fieles a nuestra sacrosanta religión y danos muchos sacerdotes santos, para que el reino de tu divino Hijo perdure entre nosotros. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial Princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía. Para eso danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Agradecidos contigo, Madre de Dios y Madre nuestra, por permitirnos llegar hasta este día peregrinando contigo. Sabremos que mañana será otro día, Virgencita bendita, y seguiremos contigo todos los días, si tú nos los permites. Amén. Agradecemos a las personas que se comunicaron, a la señora Marlene, al señor Francisco, a la señora María, y todos los que estuvieron allí, en silencio, compartiendo esta hermosa oración, y haciendo con nosotros la novena a nuestra señora de la consolación. Que el Señor me los bendiga, que les dé una feliz y santa noche. Estuvimos bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Que Dios me los bendiga, que me les dé una noche reparadora, para que tengan un sueño, un feliz y bendecido sueño. Muchísimas gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria en los cielos, y en la tierra, gloria. El Tachira, repita con fervor, gloria a la Virgen, que alumbró su historia. Por la Reina, un himno de victoria. Por la Madre, un cántico de amor. Oh, 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 cántico de amor. Oh, 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 gloria a los cielos, y en la tierra, gloria. El Tachira, el Tachira, repita con fervor, gloria a la Virgen, que alumbró su historia. Por la Reina, un himno de victoria. Por la Madre, un cántico de amor. Oh, 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 cántico de amor. Te pedimos por nuestra niñez, ruega por nosotros Te pedimos por la juventud, ruega por nosotros Por los pobres sin techo ni hogar, ruega por nosotros Por mi pueblo y por Venezuela, ruega por nosotros Guitarquita y cante con amor Virgencita de consolación Oye nuestro canto y danos tu bendición Virgencita de consolación Tú eres mi Virgencita de consolación Oye nuestro canto y danos tu bendición Oye nuestro canto y danos tu bendición Oye nuestro canto y danos tu bendición Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario